¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? Yo sé bien por qué has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirar a cruz fue por ti fue porque te amo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirar a cruz es mi más grande prueba Pues nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que él te siente Aunque a veces no lo compartas Yo a tu lado he caminado Yo a tu lado siempre he ido Aunque a veces estás cargado Yo a tu lado he caminado 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 Como yo, como yo